hola 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 mi gente buenos días buenos días estamos estamos aquí entrando a las subas donde trabajo traigo un carro allí como pueden ver jalado este bueno ya día no grabo vídeo porque ha estado un poco mal de salud y por eso pero por aquí andamos voy a hacer este corto vídeo es aquí es copar aquí en el lugar donde yo trabajo como pueden ver por allá están descargando los carros por ahí hay motos barcos allá como pueden ver a llevar y ahorita este carro lo llevo para exactamente aquí perdón por si se mueve mucho o aquí se le sigue que llevo que éste es a usted lo llevo a un lugar que está lo van a inspeccionar el carro entonces lo tengo que llevar a una área que está para aquel lado allá especialmente para ahí la estos que están acá están cargando carros están sacando carros ya están también haciendo fila para eso miren la variedad de carros están de venta van a ir de venta al día de mañana y todos los que están parados allá están al próximo futuro de venta aquí diariamente entran aproximadamente que unos 200 carros al día porque hay muchos carros que jalaron como pueden ver miren ahí están las tacuachas que están esa viene de méxico donde la frontera de méxico en el macale ahí dice y ahí están otros esperando que le toque su turno para cargar en todo eso voy a estar grabando ahí cuando hace el carro voy a ver si bueno ahí me van a disculpar que se mueva mucho la cámara pero lo que pasa que pues andamos trabajando acá este es mi trabajo que hago yo diariamente bueno de lunes a viernes este es lo que hago como pueden ver ahí ya que ya la ya la cargaron ahí ya está cargada voy a dejar el vídeo y para que se mire mejor ahí y miren qué bonito está el día está nublado ahorita no hay mucho frío empieza el frío pero está un poco bueno el clima es la eso es lo bueno ahorita vamos a ver aquí es donde me toca descargar creo que hay al fondo voy a descargar ahorita voy a ver acá está haciendo bastante viento un poco viento como a 20 millas por hora el viento vamos a ver lo que hay al otro lado voy a descargar quiero ver qué es lo que me diga este aquí quiere que se lo descargue dice el muchacho acá entonces vamos a descargarlo acá ahí en esa galera y los inspeccionan los meten ahí cuando está lloviendo los meten ahí no me tenga a revisarlo ahorita me voy a echar para atrás porque como pueden ver ahí me voy a echar para atrás para que quede derecho el carro ahorita vamos a ponerle la numeración que lleva el carro como pueden ver como pueden ver miren casi viene el carro ahí enganchado este es el trabajo de la granja vía como pueden ver ahí viene amarrado con esa cincha y trae una luz y un calado otra vez Ok. Ya. He's good. What's up, that lady, bro? Ya. 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 Gracias a for it. They are gonna take care of this car. There is a thing, but we are going to take care of these cars. And that's the camera that is driving cars. I'll take care of it. When they come, we are going to take care of it. But, they don't take care of it. They will take care of it. We are going to take care of this. At that point, Let's remove it. y vamos a quitarle la ropa de acá esta luz con el imán, solo la ponemos acá traemos esta, por si se me descarga esta porque esta es recargable, entonces si se me descarga o voy retirado a recoger un carro, utilizo esta porque estas se nos dejan un poco más conectadas entonces estas son recargables pero estas trabajan con estas antenas que tienen y estas son las luces esas, esas clases que están ahí estas ya se las conectan a la entrega y estos son dalos, estos se utilizan estas van a un lado y las otras van al otro lado y estas sirven como puente, abajo van de lado a lado sirven como que fuera un eje y ya se... se bajan y se abren y con una barra de acacia se para este lado se enganchan y ya quedan ahí miren la variedad de carros que hay acá aquí aproximadamente hay como un millón de carros adentro aquí diariamente hay un carro como le digo cien 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 carros diariamente entran entonces aquí hay dos subastas el lunes hay una subasta y el jueves hay una subasta y el jueves hay una subasta se subastean como unos mil quinientos a dos mil carros por día acá en la mayoría se vende acá en la... algunos compran de centroamérica la mayoría los compran acá y los venden también bueno a descargar este carro para descargar este carro no necesito este... miren le puedo enseñar a un camarada que andai ve hablando con gorra ahí es el ayudante que traigo bueno vamos a guardar esta para descargar este carro como este sistema no trae aquí palancas como pueden ver palancas manuales para eso este se maneja desde que a venta este sistema es... es como para hacer ripos y todo miren aquí está el sistema a ver este como pueden ver le puedo enseñar acá este que está aquí este es para bajar el sistema la L este es para... como sacar el pistón para atrás o para enfrente este también se utiliza para bajar o subir este es para enganchar para cerrar las L y este es para abrir las L y este es para el winch esto como ahorita lo vamos a encender se enciende con este botón aquí que está aquí y ahí ahí aparece que ya se prendió exactamente ahí entonces vamos a... vamos a... vamos a... a bajarlo acá y... y como pueden ver miren cuando lo bajes ahí ahí... ahí va a estar bajando ya... ahí se bajó bueno ahora voy a puchar este que es... lo voy a puchar para abajo para abrir las L y desengancharlo ahí ya se desenganchó entonces voy a moverme un poquito más para adelante para poderlo subir el sistema ok ahí ya me subí ya me moví y voy a subir con este voy a subirlo para arriba el sistema como pueden ver ahí va subiendo va subiendo lo puedo hacer más rápido si acelero el... el... el sistema entonces lo voy a... voy a sumir con este voy a sumir el pistón como pueden ver ahí ya se sumió y con la... como les he dicho este es para subir del todo el... el sistema ahí va subiendo para arriba hasta que llegue ahí donde se... tiene que llegar ahí ahí ya llegó y es todo bueno ahora ya lo... lo apago porque este trabaja pues con... y es hidráulico trabaja con aceite ahí ya lo apague y ya... pues... vamos a... salir de aquí ya vamos a ir a recoger otro tengo... dos más que ir a recoger ahorita voy a ir a... a un lugar que se llama... a Bejauro y de ahí tengo que ir a Pasadena a recoger otro que tengo... Service King como pueden ver... miren... el montón de carros para allá de aquel lado están los heavy tours los camiones... hay morojón... y todo eso... los vamos a ir por este lado para enseñarles un poco... todos estos que están acá están de venta... miren... estos van a salir... algunos van a salir mañana... otros... el lunes... así como pueden ver... todas estas líneas que están acá... son los que están de venta... y esas otras líneas que están ahí... ahí hay tres líneas... creo que aquí hay otras tres líneas más acá... aquí como pueden ver... miren... todos estos... van a ir de venta... hay como carros... nuevos... carros viejos... de todo hay... de todos hay... como pueden ver aquí... Acura... Crasley... Toyota... BMW... Charger... GM sin troca... Tajo... de todo... Mercedes... hay carros de lujo también... hay Tesla... algunos por allá... que al lado hay unos Tesla... hasta Ferrari... hay a veces... pero... ahorita los Ferrari... los tienen en otra línea... allá... los tienen aparte... como pueden ver... miren... todos estos... se van a subostear... aquí hay bastante... en estas tres líneas... creo yo... que hay como uno... como dos mil carros... y al otro lado... hay otros dos mil... entonces... todos estos carros... los van a subostear... mañana... algunas... algunas líneas... las van a subostear... y las otras líneas... para el lunes... y así van... por eso hay dos subostas... a... a... a la semana... esta es la nueva... compañía de Cosport... yo trabajaba... en la que estaba en la ranking... y el 45... pero... me movieron para acá... es la misma compañía... y todo... es la misma compañía... por allá... podemos ver... que anda la... la grúa... con el chofer... que anda trabajando... también... aquel camión... que andaba yo antes... trabajando... ahora pues... anda... un chofer ahí... trabajando... vamos a acercar... para mirarlo ahí... y aquí... como pueden ver... ahí están las motos... aquí... también... jalamos motos... también... como pueden ver... hay de todo tipo... de motos... hay... carritos... y todas las cosas... hay... allá... está el chofer... miren... allá... allá... está descargando... allá... allá... voy a acercar... un poquito... el lente... para que lo miren... ahí está... ve... ese era el camión... que yo andaba antes... ve... como pueden ver... es la compañía... como... ahí... ahí... ahí está... ve... ese era el camión... que andaba yo antes... entonces... ahora anda un chofer... trabajando... y como pueden ver... el chofer ese... le hace falta una mano... sólo... tiene la mano derecha... pero es bueno... para trabajar... gracias a Dios... pues ha salido bueno... para trabajar... y responsable... pero ahí anda trabajando... es de Edad El Salvador... también... el muchacho... pero es bueno... para trabajar... a pesar que le hace falta una mano... que dice que tuvo un accidente... cuando estaba pequeño... se golpeó una mano... y le agarró cangrina... y tuvieron que quitarle... la mano izquierda... del mero codo... por eso... él sólo tiene una mano nomás... pero ahí anda trabajando... con todos los poderos... espero que... que les haya gustado el vídeo... aquí lo vamos a terminar... por aquí viene entrando... otro amigo... que viene ya entrando... ahí... como pueden ver... trae dos carros... y una moto... es camarada mío... y... el que viene de atrás... también... trabaja acá... esos se dedican... a traer las morojón... esas morojón... como pueden ver... miren... esa morojón... la traen... la van a subastear... y todo... esas... esas cosas... porque tienen baño... cocina... todos tienen adentro... para andar de viaje... y todo eso... ya aquí está el camarada... ya que... ya viene entrando... me imagino que viene de afuera... ya ha de venir de... Boma o algo... por allá va el camión... por allá va el camión... el... el mío... ya ve... con el chofer... va a ir a dejar ese carro... de allá... donde vengo yo... bueno amigos... espero que les guste el vídeo... les haya gustado... que no los haya aburrido... pero este es mi trabajo... y vamos a estar grabando vídeo... más adelante... ahorita vamos a ir a recoger un carro... y tal vez... grabe otro vídeo... más adelante... a ver cómo... si me queda tiempo ahí... porque a veces no me queda tiempo... entonces... y como he estado un poco mal de... de salud... pero que todavía... ando un poco mal de salud... ando un dolorcito de muela... que tengo que sacarme... o... o arreglarme unos dientes... el lunes que viene... vamos a ver si no me duelen... bueno... que va a doler y todo eso... pero... prefiero... mejor que me la saquen... o que me la arreglen... andar con ese dolorcito... así... entonces... vamos a andar ahí... grabando... y... muy pronto... pues vamos a... a viajar para El Salvador... vamos a estar haciendo unos vídeos... allá... de todo un poco... espero que... pues lo vaya muy bien... y podamos grabar mucho allá... y... saluditos... saluditos... a todos allá... a... saluditos a todos... un saludo también... para... un canal de YouTube... que me ha apoyado también... se llama... a... Sofía Ruiz... ahí los envíe... los invito... que se suscriban al canal de ella... también... de... de Aguachapán... y... me ha apoyado mucho a mí... ahí... en su canal también... y... y... muchos suscriptores de ella... pues... se han venido a mi canal... y... le doy las gracias a todos... ahí... por el apoyo y todo... espero... pues... pronto llegar a los mil suscriptores... espero que me apoyen... y... pues... se... seguir grabando... y espero que les guste el contenido... ahí... los invito ahí... que se suscriban a mi canal... El Paisa El Salvador... y que dejan su... comentario... su like... dengan la campanita... y para que estén ahí... pendientes... y de los vídeos... que estoy subiendo... tal vez... esta semana... iremos a pescar... y... vamos a ver si hacemos... unos vídeos ahí... si no... pues... vamos a ir al rancho... a tirar... algunos venados... o algunos puercos... o cerdos... vamos a ver si podemos... agarrar un poco ahí... pero... que se pueda ahí... vamos a ver si... si... si podemos... hacer algo ahí... bueno... espero que les guste...